Sobreviví 100 días en la nueva región de Pokémon Dioses en Minecraft. La región de Kalos ha sido tomada por un entrenador malvado que es capaz de hacer lo que sea posible para corromper el mundo entero. Nuestro objetivo será hacernos pasar por un entrenador novato para hacer el recorrido de gimnasios, conseguir las 8 medallas y enfrentarlo en la Liga Pokémon. Para ello reuniremos un equipo de Pokémon donde todos y cada uno de ellos serán capaces de convertirse en dioses para salvar el mundo de la corrupción. ¿Lugraremos evolucionar todo nuestro equipo Pokémon a la máxima forma de dioses para evitar que el mundo caiga en la catástrofe máxima? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar pendiente de este y muchos otros retos que se vienen al canal próximamente. ¡Salvemos el mundo de los Pokémon! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate, porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¿Dónde estoy? Si yo estaba, yo estaba viviendo una aventura. ¿Dónde carajo estoy? Y desde luego, ¿quién eres tú, señor? Bienvenido, León. A la región de Kalos. Eres un gran efectivo. Ayudaste a detener la guerra de los Pokémon. Luego te has metido en regiones donde quedaban algunos demanentes de lo que fue la guerra. Has conseguido innumerables medallas de gimnasio. Dominar a varios Pokémon legendarios. Incluso ganar alguna liga Pokémon. Sin duda tu historial es bastante buena. Por eso te hemos seleccionado para esta misión. ¿Qué misión? ¿Y cómo me habéis transportado? ¿Dónde están mis Pokémon? Yo estaba viviendo una aventura. ¿Qué carajo está sucediendo aquí? Has podido conseguir medallas, derrotar incluso la liga Pokémon. Has hecho grandísimas cosas, León. Pero hay una gran pregunta. ¿Conseguirás dominar a los Pokémon dioses? A los Pokémon dioses. No sé, la verdad, supongo. No, no, no entiendo muy bien por dónde van los tiros. Señor, señor, ¿cómo te llamas? Me llamo Eduardo, pero mis amigos me llaman Ed. Tú podrás llamarme Edu, pero cuando consigas completar la misión que tienes al frente. Cuando hablo de Pokémon dioses, no lo digo por no, sino porque únicamente tienes que dominar un equipo de Pokémon que tengan la capacidad de convertirse en dioses. Para así parar una arena medafa que está creciendo en la región de Kalos. ¿Qué? Eh... Vale, pero ¿qué pasa? ¿Solo puedo hacerlo con Pokémon dioses? ¿Cómo funciona esto? No entiendo nada. ¿Qué hace ese vendedor ahí? No entiendo nada. Paciencia, León. Tiempo al tiempo y todo acabará saliendo bien. Te vamos a proveer un equipo de seis Pokémon iniciales con tipos variados y cada uno de esos seis Pokémon puede alcanzar la forma dios si los entrenas debidamente. Una vez reunas un equipo lleno de Pokémon dioses, tendrás que ir a la liga Pokémon. Allí se encuentra un entrenador corrupto. Está tratando de adueñarse de toda la región de Kalos y de hechos prácticamente sub. Seguramente vayas encontrando cientos de entrenadores que van a intentar acabar contigo para evitar que consigas desbancar el régimen que se está formando. El equipo Pokémon de este entrenador es muy fuerte y también está plagado de Pokémon dioses, así que necesitarás en lo mismo para poder acabar con él. Y dicho esto, tienes tus seis Pokémon detrás. Cógelos y mucha suerte empezando tu aventura. Eh, vale, bueno, una misión un poco rara, pero bueno, yo me debo a lo que hay que hacer por el bien. Que haya un entrenador corrupto tratando de corromper toda la región de Kalos, eso desde luego es algo que no podemos permitir. Así que veamos mi equipo Pokémon. Squirtle, Pokémon tipo agua, inicial de la región de Kanto. Bueno, parecen todos de Kanto. Bulbasaur, Pokémon tipo planta. Charmander, Pokémon tipo fuego. Pikachu, Pokémon tipo eléctrico. Gasly, Pokémon tipo fantasma. Y por último y no menos importante, Machop Pokémon tipo lucha. Todos y cada uno de vosotros sois capaces de convertiros en dioses si os entreno debidamente. Así que tendremos que intentarlo, ¿no? Allá voy, Eduardo. Me infiltraré en la región de Kalos desde hoy y comenzará mi misión. La verdad es que me ha convencido. Acabemos con ese entrenador corrupto y salvemos el mundo de los Pokémon utilizando a estos dioses. Aunque tengo una pregunta, ¿por qué no me das directamente un Charizard, un Venusaur, un Pikachu? O sea, no entiendo. León, ¿qué vas a hacer pasar como un joven entrenador que hace el recorrido de los gimnasios y de todo eso? Lo que nadie sabe es que estás encentrado. Por eso tienes que padecer lo menos sospechoso posible haciendo que tus Pokémon crezcan desde el principio. Además, así formarás un gran vínculo con ellos. Sabemos que eres un león amante de los vínculos Pokémon entrenador. Así que adelante, León. Mucha suerte. Vale, tiene bastante sentido y bastante lógica. Pues entonces no me queda otra. Vamos allá a empezar este viaje. Y allá vamos. Vale, ¿dónde diablos estoy? Claro, parece una pequeña, muy pequeña habitación donde tengo que empezar mi recorrido. Los cofres parecen totalmente vacíos. Y tengo un medallero para guardar las medallas. Este pequeño dispositivo que por lo visto activa una música extraña y que parece bonita. Pero no, gracias. No quiero música, ya utilizaré lo mío. Y unas deportivas. Uy, 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 con esto voy a ir bastante rápido. Esto pinta genial. Pues entonces, momento de salir de aquí. Bueno, señora madre, imagino que también infiltrada. Me voy a dar una vuelta a ver qué es lo que encuentro, ¿vale? De paso, entrenaré un poquito a los Pokémon y veré cómo son todos y cada uno de ellos. Tengo que conocerlos antes de empezar un viaje. Así que, aquí estamos. Veamos qué es lo que nos depara en esta región. ¡Vamos allá! Vale, 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 vale. Según el mapa, tengo que salir directamente por aquí, todo recto y encontraré la salida de esta ciudad. La verdad es que hay Pokémon bastante débiles y aún no he probado a los míos en combate. Quizás sea este el momento de una pequeña toma de contacto. A ver, Slaykoth. Pokémon tipo normal. Veamos, Machop, de qué eres capaz contra él. Ve con patada baja. ¡Vamos, vamos, vamos! Te ha adormecido, pero no vamos a permitir que eso llegue a hacer efecto. Vamos a otra patada baja antes de dormirte. ¡Chao! Bien hecho, Machop. Vale, perfecto. Primer combate ganado. Un Metapod. Uy, Metapod, no sabes la que te va a caer. ¡Adelante, Charmander! Charmander ve directamente con Ascuas. Fortaleza no sirve de nada, es tipo físico. Y las Ascuas te van a quemar porque son un ataque especial. Así que venga, Metapod, unas Ascuas y mejor si te vas ya debilitando, ¿verdad? Muy bien, Charmander, sigue así unas últimas Ascuas y lo tenemos. Metapod totalmente debilitado. Vale, Charmander ha subido unos cuantos niveles, bien, poco a poco. La verdad es que la cosa pinta bien, ¿no? Un Belsprout. ¡Adelante, Charmander, vamos! Vale, muy bien, Charmander. Con tus Ascuas vas a acabar con él en un Santiamen desarrollo. Ay, no servirá de nada, pequeño Belsprout. Otras Ascuas y Belsprout debilitado. Charmander nivel 8 ya, madre mía. Por aquí hay Pokémon bastante asequibles para Charmander, la verdad. Pero bueno, no es cuestión de... ¿Qué diablos es esto? Oh, Dios, aquí ya es... Oh, se acaba de abrir la puerta. Este es el camino que he de seguir y recorrer. Pues que así sea entonces. Anda, otro Gasly. Oh, no, 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 nivel 14. No, no, no puedo con él. Charmander, escapemos. Vale, vale, vale. No me apetece luchar contigo. Aún tengo que evolucionar a mis Pokémon, mejorarlos, hacer muchísimas cosas. Pero bueno, lo importante es que por fin cruzo las puertas y me encuentro en la ruta 1. A ver qué música suena con la ruta 1. Oh, vaya. De mazo, eh. Vale, un iPom. Tipo normal también, nivel 27. Mejor no me acerco a él. Y mejor paro la música, no me gusta mucho. Vale, Metapod nivel 10. La verdad es que es una buena opción para que Charmander vaya subiendo niveles. Así que Charmander, adelante, B con Ascuas, debilitado de un solo golpe. Muy bien, Charmander. Ya está nivel 9, Charmander. Esta cosa empieza a pintar bastante, bastante bien, eh. Adelante, Charmander. Vale, ese Caterpie también es tuyo. Vamos con Ascuas y lo tenemos fácil, sencillo y para toda la familia. Un emolga a nivel muy alto. Y justo entramos en Aquaword de Town. Bueno, el pueblo Aquaword, lo que sea, lo que parece ser un pueblo de agua. Aquí Bulbasur sería bastante importante que estuviera a un gran nivel. En fin, veamos qué es lo que puedo encontrar ya que parece un pueblo bastante, bastante bonito. Voy a echarle un ojo al mapa de ahí. Aunque, oh Dios, no, no puedo avanzar. Maldita sea. ¿Cómo es que no puedo avanzar? Seguramente tenga que comprobar algo primero por aquí, ¿no? ¿Qué diablos tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué es este sitio? Wow, 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 ¿dónde me habéis llevado? ¿Qué carajo es esto? Oh, vaya, claro. Me estoy haciendo pasar por un entrenador novato. No lo recordaba. Aunque ya tengo mi equipo formado. Claro, ahora me hacen elegir un inicial. Yo no quiero inicial, gracias. Voy a elegir a Froki mismo, pensando como que lo elijo, pero no quiero inicial. Muchas gracias. Eh, sí, gracias, sí, sí, no, no quería ningún inicial, ¿eh? Ya capturaré yo uno, gracias. Es que me gusta valerme por mí mismo y todas esas cosas, ¿eh? Ay, madre mía. A ver, veamos el mapa. Exactamente, vale. Estoy como en este pueblo de agua, tengo que cruzar el puente y todo seguiría su orden natural. Ok. Podría echar un ojo rápido por aquí, a ver qué es lo que encuentro. Una tienda Pokémon. Y por ahí imagino que estará el centro Pokémon. Por lo visto no hay gimnasio que pueda enfrentar en este sitio. Una lástima, quería poner a prueba sobre todo a Pikachu y a Bulbasaur, que son muy eficaces contra el tipo agua. Nada, solo veo tiendas, tiendas y más tiendas. Así que creo que va a ser momento de ir saliendo, ¿no? Enfermera Joy, eh... No estaría mal que curaras a mis Pokémon. Muchas gracias. Y ahora, si me disculpas, voy a ver qué puedo hacer aquí. Voy a entrenar un poco a los Pokémon en el agua para que aprendan todos a enfrentar a los Pokémon tipo agua. Y así tener más idea, ¿qué carajo es eso? De lo que podemos hacer. Así que, vamos allá, en marcha, chicos. Los siguientes días estuve entrenando con mis Pokémon en el puente. Aprovechando que aparecían unos cuantos Pokémon tipo agua, aproveché sobre todo para que Pikachu destacara mucho utilizando sus ataques eléctricos. Y Bulbasaur hiciera lo propio con su tipo planta. De cara a cualquier gimnasio o futuro entrenador tipo agua que fuera totalmente incapaz de hacer nada contra nosotros. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que todos los Pokémon han progresado mucho. Han subido muchísimo de nivel, en especial Pikachu y Bulbasaur. Y a pesar de que se me haya hecho de noche, tengo que seguir avanzando por la ruta. ¡Hombre, Bunelby! No recuerdo qué tipo eras, así que Charmander unas ascuas a ver qué tal. Muy bien, sencillo. Un Zigzagoon, venga. Nos lo tenemos que quitar de encima rápido, Charmander, por favor. Arañazo y para afuera. Venga, Zigzagoon, un placer. ¡Ay, maldita sea! ¿Siempre se van a poner en medio? Vale, por aquí solo veo bosque, bosque y más bosque. Y por aquí bastantes Pokémon. ¡Oh, un objeto! Que en su interior tiene... ¡Oh, no va a dar tiempo! Un Benipede justo. Charmander, por favor, quítalo de encima. Protección, maldita sea. Vamos, Charmander, ascuas y acaba con él. Muy bien, así se hace, Charmander. ¡Oh, perfecto! Diez Pokéball que van a venir bastante bien. Las guardaré por si necesito capturar algún Pokémon, aunque... ¡Oh, Dios! No tiene pinta. Ese Pinsir sí que está corrupto. Seguramente sea obra del entrenador que está en el alto mando, gestionando absolutamente todo. Voy a pasar lo más rápido y disimuladamente posible sin que se dé cuenta. Si no, la cosa podría salir bastante mal. ¡Y me voy recorriendo, me voy recorriendo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, Pinsir, atrás, 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 atrás! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Y chao! Vale, me ha salido bien la jugada. ¡Oh, aquí puedo ver qué diablos es esto! Vale, genial. Más mapa, aunque tiene pinta de que me meto en un profundo bosque. Esto va a ser complicado. ¿Y más si me tengo que enfrentar a un pringado como tú, nivel 5? Momento de aprovechar para destruirte rápido. Charmander, que se zigzagó un novio para contarlo. ¡Ascuas, así se hace! Ya está, así de sencillero la batalla. Bueno, bro, espero que entrenes y mejores, ¿eh? ¡Madre mía! Porque ahora entramos directamente al Bosque Santa Luna. Mantén un ojo con los objetos. ¡Madre mía, vale! Muchos Pokémon tipo bicho al ser un bosque. También Pokémon tipo agua y este objeto, que es ni más ni menos que una poción, me va a venir bastante bien. Curioso, muchos Pokémon tipo bicho es lo que más percibo. Scatterbags. Vale, parece que hay unos pequeños entrenadores con los que puedo practicar un poco, ¿no? Vale, bastantes Pokémon. Ese hombre no era un entrenador. Más y más Pokémon. Bueno, creo que estos Pokémon también puedo entrenar un poco. A ver, un panse y chu. Hay aquí algo interesante. Un pansear. ¡Adelante, Squirtle! Vamos, Squirtle, látigo para bajar su defensa. Vamos a enseñarle de lo que somos capaces, ¿no? ¡Vamos con pistola agua! ¡Chap! ¡Bien hecho, Squirtle! Vale, vale, vale. La cosa pinta bien. Si logro entrenar así de bien en todo el bosque, me irá bastante mejor. Uh, veo ahí un Pikachu. Podría ser amigo incluso del mío. Y por aquí parece que hay camino. Un objeto tirado. ¡Oh, Dios! Justo sale el pansear. Vale, Charmander Arañazo. No te compliques mucho la vida y acabemos con él. Este bosque me da que nos va a dar más que un quebradero de cabeza. Vamos, Charmander Arañazo. De nuevo, muy bien hecho. Me voy a llevar este objeto directamente que es otra poción. Nos vendrá bien. Bastantes Pokémon. Veo bastantes, bastantes cosas por aquí. Así que creo que no me va a quedar más remedio que utilizarlos a todos y cada uno de ellos. Widdle, Charmander, haz lo tuyo. Asquaz y Widdle fuera. Muy bien. Allí veo otro objeto. Voy a cogerlo rápido, pero creo que lo único que me queda por hacer aquí es investigar el bosque hasta el máximo. Me lo llevo. ¡Oh, perfecto! Un antídoto. Y una vez tenga todo investigado, aprovechar para entrenar un poco a los Pokémon, salir de aquí y seguramente enfrentarme a un gimnasio. Así que allá voy. Los siguientes días me dediqué a recorrer todo el bosque, tratando de encontrar todos los objetos posibles que pudieran estar a mi alcance y, por supuesto, entrenando todo lo que podía mis Pokémon para que subieran más su nivel y estuvieran totalmente capacitados para enfrentarnos al gimnasio que posiblemente encontraríamos a la salida del bosque. Ay, 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 han sido unos días bastante largos y bastante complicados, pero por fin estoy llegando a la salida del bosque. Una entrenadora, veramos. Nivel 3, ¿me estás vacilando? Eh, adelante, Pikachu. Madre mía, nivel 2. ¿Esto qué carajo es? Oh, no, ¿ha salido Pikachu y Charmander a la vez? Madre mía. Charmander, desintégrase, Widdle, hazme el favor. Muchas gracias. Lanzayamas, sí, Bunelby, lanzayamas también. Oh, buen golpe, Bunelby, sí, sí, lanzayamas. Madre mía, con esto mis Pokémon no van a evolucionar ni van a subir de nivel. Sí que es cierto que he notado que Charmander nivel 19, Bulbasaur nivel 18, Squirtle 17... Deberían haber evolucionado... Widdle, no, fuera Widdle, por favor, venga Charmander, haz lo tuyo. Pero no lo sé, al ser Pokémon que están destinados a convertirse en dioses, quizás sus rasgos hayan cambiado. Y quizás necesite más para que evolucionen. Muy bien, Charmander, uno menos. No lo sé, sin duda es algo digno de estudio. Pero bueno, ya lo estudiaré cuando salga de aquí de una vez por todas. Por fin ha llegado el momento de salir del bosque, qué ganas tenía. Al fin me voy de aquí, qué Pokémon es este, no me suena de nada. Milceri, eh, adiós Milceri, sí, tengo que irme, gracias. Y por fin lo hacemos. Overtway, ¿el camino ha abierto? Un poco raro, pero uf, madre mía. Me moría de sed, menos mal. Me voy a pegar aquí un bañito que lo flipas. Y... Ah, qué bien ha entrado. Squirtle, adelante, recréate, es tu lugar, ¿no? Todo en orden por aquí, Squirtle, espera, veo algo ahí. Squirtle, ayúdame a nadar más rápido. Y vamos, vale, muchas gracias, Squirtle. Y perfecto, ahí está, gracias por traerme, Squirtle. ¿Qué tenemos aquí? Ni más ni menos que una piedra alba. Puede venirnos bien para quizá... No, no planeo evolucionar ningún Pokémon con esta piedra. Así que mejor si nos vamos de vuelta. Vale, 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 ya finalmente estamos aquí de vuelta en el camino. Un Execute... Eh, aquí, ¿qué está viendo? ¿Combates de entrenadores o qué? Un poco raro, sin duda, pero bueno, yo... Nivel 3, niño... No, niño, no, no quieres luchar conmigo, te lo aseguro. Charmander, lanzallamas a su pobre Caterpie, sí. Azuril, oh, vaya. A ver, Charmander, venga, gruñido, vamos a darle un poco de emoción. Venga, arañazo, Charmander, vamos. Lo siento por lo de tu Azuril y lo de tu Caterpie, niño. Ay, Dios mío, otra vez ese Pinsir. No deja de echarme el ojo. Sin duda sospecha de mí. Está claro que mis Pokémon son muchísimo más fuertes de lo habitual. Se nota que están destinados a convertirse en dioses. Y ese Pinsir sabe cosas, pero no puedo estar seguro de nada. Tengo que seguir mi camino, madre mía, qué Tropius más grande, me encanta. Y ya está, no me queda otra. Oh, vaya, por aquí hay una sitio, una zona un tanto rara. Una entrenadora, nivel 6. Ay, a ver, ¿cómo te digo? Pikachu, adelante, venga, vamos a luchar. Rayo, Pikachu, tenemos que dar el cante. Sí, lo sé, sé que es un combate fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Vaya, y aquí otro entrenador, ¿no? Nivel 3. Ay, perdóname, pobrecito. Panseid, Charmander, lanzallamas. Sí, sí, lanzallamas. Oh, ahora un Panzer. Bueno, venga, gruñido para disimular un poco y suelta un arañazo. Charmander, a ver si no lo matas de un... Vaya. Pampur, arañazo, Charmander. Bueno, ya estaría. Madre mía, no entienden que no pueden enfrentarse a mí y lo sigan intentando. En fin, quizá por aquí hay algún objeto oculto o algo por el estilo. Efectivamente, justo lo que estaba buscando. Veamos que tenemos una super poción. Nos vendrá bien en algún combate que esté más o menos complicado. Execute nivel 15. Esto sí que viene bien. Charmander, ahora sí que vamos a subir un buen nivel. Adelante, lanzallamas. Vale, ya está, sencillo. Joltik nivel 20. También Charmander, vamos. Nivel 28. Perfecto, subiremos más entonces. Bola volteo. Uf, aguanta y lanzallamas. Vamos, vamos. Oh, oh, no ha caído. Voy a tener que cambiar de Pokémon. Vale, adelante, Gasly. Gasly es un Pokémon que aguantará muy bien al saltipo fantasma. Vamos, Gasly, tú puedes. Agilidad, eso no sirve de nada. Ve con bola sombra, Gasly. Vamos, acaba con esto aquí. Y ahora. Joltik debilitado. Perfecto. La verdad es que poco a poco los Pokémon van creciendo, van mejorando. Adelante, Charmander. Acabemos con este Beltsprout. Ve con lanzallamas. Vamos, a ver si subes. Oh, por fin has subido a nivel 20. Te estaba costando mucho, ¿eh? Por fin aprendes cuch... Oh, Dios, oh, Dios. Justo lo que estaba esperando. Charmander empieza su camino para convertirse en todo un dios. Evoluciona en Charmeleon. ¡Ya! Muy bien. Así se hace. Bienvenido al equipo, Charmeleon. Creo que debería hacer lo mismo con todos los Pokémon, la verdad. Pero bueno, primero voy a echar un ojo a ver dónde diablos he llegado. Que parece haber una nueva ciudad ahí al frente. Quizá tenga un gimnasio. Por fin. Tengo unas ganas de conseguir mi primera medalla y empezar a demostrar de lo que soy capaz en esta región. Todo, por supuesto, haciéndome pasar por un entrenador novato. Que no quepa en duda. Ciudad Santa Luna. Aquí estoy. Con permiso, paso al centro Pokémon. Gracias, Enfermera Joy. Necesito que me cures. Muchas gracias, Enfermera Joy. Ahora, si me disculpas, voy a echar un ojo a la ciudad Santa Luna. Y voy a aprovechar para terminar de evolucionar tanto a Bulbasur como Squirtle. Y no sé si Gasly y Machop tendrán ganas. ¡Vamos allá! Los siguientes días estuve aprovechando para entrenar tanto a Bulbasur como Squirtle y conseguir que evolucionaran para así estar más preparados de cara al futuro gimnasio que encontraría más tarde. Ya que investigando la ciudad descubrí que había un gimnasio y varios puntos de interés que me vendrían bien para progresar en mi gran aventura. Vale, vale, vale. Momento de entrar directamente al gimnasio. Creo que estoy totalmente preparado para ello. Así que, ¡vamos allá! Gimnasio de la Ciudad Santa Luna. Todo parece en orden. Espera, eh... ¿Eduardo, eres tú? Por supuesto, León. Tenía que asegurarme de que cumplías la misión perfectamente. Así que, mucha suerte en el gimnasio de la Ciudad Santa Luna. Para que consigas ser un voto campeón, tendrás que conseguir ganar aquí. Así que, adelante, León. Tú puedes. Eh... Vale, gracias, Eduardo. En fin, ¡voy para allá! ¡Chau! ¡Madre mía! Vale, por lo visto, el camino hasta la entrenadora, hasta la líder, va a ser complicado. Parece que solo sirven los caminos blancos. Sí, porque en cuanto algo es negro, no puedo pasar. Además, el gimnasio parece bastante tipo fantasma. Así que, bueno, voy a buscar directamente el camino blanco para llegar lo antes posible a por esa líderzucha del gimnasio. Que, vale, el camino seguiría por ahí, por ahí, por ahí... Y yo creo que por aquí sería capaz de llegar para enfrentarme con ella. Mis Pokémon están entrenados, así que no necesito enfrentarme a los entrenadores que tiene por aquí dispuestos. Como si eso fuera frenarme de mi verdadero cometido. Vale, justo por aquí. Avanzamos por este lado. Así, perfecto. Aquí tomo el camino de la izquierda. Y vaya, vaya, vaya. Demasiado sencillo, señorita. Aquí me planto frente a ti para darte la paliza de tu vida. Así que, Charmeleon. Adelante, acabemos con esto, vale. Cuchillada y destruye ese Surskit. Madre mía, vaya líder de gimnasio. Vale, cuchillada. Charmeleon, fuera. Bibilion, perfecto. Charmeleon, lanzallamas. Vale, muy bien. Bibilion, fuera. Ya está, así de fácil es ganar la medalla. Madre mía. Desde luego, canta demasiado que esté haciendo todo de una forma tan sencilla. Se nota que mis Pokémon están predestinados a convertirse en dioses. Muestran una gran superioridad a todo el que se enfrenta a ellos. Y bueno, voy a guardar la medalla, por supuesto, en el medallero. Me registro en él. Y ya tengo la primera medalla. Ahora, momento de... Oh, vaya, de salir justo por aquí. Perfecto, bueno, Eduardo, ya tengo la primera medalla. La verdad es que ha sido relativamente bastante sencillo. Muy bien, León. Tus Pokémon demuestran un gran potencial. Se nota que están destinados a lo más grande. Así que yo que tú me daría la máxima prisa posible en llegar al siguiente gimnasio. Ya no tenemos ningún tiempo que perder. Perfecto, pues entonces así lo haré, don Eduardo. Vayamos directamente al siguiente gimnasio. Si Eduardo dice que no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Voy a echar un ojo rápidamente al mapa. Vale, el mapa dice que hay una pequeña ramificación por la derecha. Y otra por la izquierda. La verdad es que parece digna de investigar. Por ahí hay algo bastante interesante. Y por aquí tenemos otra salida que seguramente me llegue al siguiente gimnasio. Aunque creo que mejor tomaré la salida derecha. Creo que esa me vendrá bastante mejor para ir a los lugares a los que tengo que llegar lo antes posible. Así que tomaré justamente ese camino a ver dónde diablos puedo llegar. Mis Pokémon están tan por encima de todo esto. Ruta 22 de Turner Way. Vale, parece bastante curioso. Vamos a ver qué diablos hay por aquí. Entrenadores, nuevos Pokémon. Aunque sus niveles son bastante bajos. Está claro que mis Pokémon están muy por encima de todo esto. Charmeleon no hace falta ni luchar. Así que marchando. Voy a encargarme de limpiar bien esta ruta y de ver a dónde me lleva. Los siguientes días estuve recorriendo la ruta con todos y cada uno de mis Pokémon. Sin subir apenas sus niveles ya que era demasiado sencillo y no iba a conseguir mucha experiencia. Pero aprendiendo muchísimas cosas en el viaje y en el proyecto. Hasta llegar a un sitio realmente espeluznante que no sabía qué misterios iba a guardar para mí. Vaya, vaya, vaya. Bastante interesante este sitio. Parece que estoy en la calle Victoria. Aquí están las ocho medallas que he de conseguir si quiero atravesar este camino para convertirme en el campeón de Kalos y evitar así la corrupción de los Pokémon dioses. Pinta curioso, ya tengo esta medalla. Podría abrir una de las puertas, la verdad. Aunque parece que eso aún no me corresponde. He de volver y continuar mi camino lo antes posible. Me pregunto qué pasará si toco este dispositivo de aquí más veces. ¿Qué diablos? Vaya, vaya, vaya. Parece que estoy en el laberinto, en la zona que lleva directamente a la siguiente ciudad. A ver, la verdad es que no tengo nada de tiempo que perder, así que voy directamente para allá. Por aquí solo veo hierbas altas, Pokémon custodiándolas y nada que pueda ser útil, la verdad. Lo único útil es saber que este dispositivo me puede llevar directamente a las siguientes rutas, incluso a las siguientes ciudades. Eso me vendrá muy bien para ahorrar tiempo de viaje. Aunque aquí los entrenadores aún siguen estando bastante lejos de mi nivel. Así que mejor, si me pongo las pilas. Vale, 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 vale. Nivel 9, vaya pringado. Y llegamos al momento de acercarnos a la última ciudad. Oh no, Magikarp. Ay, Charmeleon, cuchillada. Venga, sí, gracias. Vamos, vamos, vamos. Siguiente ciudad. Allá voy, a saber qué retos me esperan aquí. Ya tengo muchas ganas de comprobarlo. Y madre mía. Ciudad luminosa, qué barbaridad. Esto, esto es gigantesco. Oh, vale, 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 vale. No sé qué le pasa a esa gente, pero esto es una locura. Vale, necesito un mapa ya. Menos mal que hay uno. Vaya pedazo de ciudad. Esto es increíble. Voy directamente al gimnasio. No tengo tiempo que perder. Vamos. Pensaba que esto era un mapa y es un coche. ¿Qué diablos? Vale, este, este letrero del restaurante creo que contiene información. Vale, es una ciudad bastante grande, pero si me organizo bien, creo que el gimnasio lo puedo encontrar en algún punto de esta ciudad. Así que manos a la obra. Voy a ver si soy capaz de encontrarlo, así aprovecho para dar una vuelta por la ciudad, investigo y averiguo cositas y entreno un poco a los Pokémon luchando contra estos tan extraños que hay por aquí. Así que vamos allá. Los siguientes días los pasé investigando la ciudad tratando de esconderme de esos Pokémon corruptos que venían a buscarme ya que sabían que alguien estaba infiltrado en la zona. Por supuesto, además de eso, aproveché para ver toda la zona con detalle, entrenar a mis Pokémon para que mejoraran muchísimo su nivel y encontrar finalmente el gimnasio Pokémon. Bueno, bueno, bueno. Bastante trabajo hecho y bastante recorrido. Este gym la verdad es que pinta bastante bien, así que directamente para adentro necesito la segunda medalla. Vaya, parece que esa entrada no funciona. Tendré que probar otra. Quizá esta de aquí sea más eficaz. Veamos qué es lo que hay aquí dentro. Y ahí estoy. El gimnasio luminoso. Parece que va a ser tipo eléctrico, seguramente. En fin, soy una manera de comprobarlo. ¿Verdad, Eduardo? León, deberías darte prisa en ganar esta medalla. Hay muchos Pokémon corruptos cerca que están empezando a sospechar sobre todo lo que está sucediendo. Es muy posible que vengan a por ti lo más rápido posible. Así que fortárecete que tienes que evolucionar a tus Pokémon lo antes posible, sobre todo 8 Minions, para poder volar con Charizard de un lugar de la región a otro y ganar las 8 medallas. Son necesarias, tío. Madre mía, vale, vale. Es una misión infiltrada. Tengo que darme prisa. Vale, pues no te preocupes. Voy a ello. Y vamos allá. Es Pikachu, ¿no? Obviamente. ¿Qué pregunta más basura es esa? Ahí están las diferentes respuestas. Madre mía. Sí, es Pikachu, por favor. Nivel 34. La cosa se ha complicado. Para ser el segundo gimnasio estoy un poco flipando. Pikachu, adelante. Udedín. Vale, Pikachu. Vamos con ataque rápido. Uy, este parece bastante fuerte. Pikachu, hay que tener sumo cuidado con esto. Encanto. Vale, Pikachu. Intenta hacer onda truona. Aunque sea también tío eléctrico, hay que intentar paralizarlo. Vamos, vamos, vamos. Ha fallado. No, no hay forma. Teo que ir directamente a por él de la mejor manera posible. Adelante, Ghastly. Ghastly, acabamos con este de Dean. Rápido. Vamos con bola. Oh, Dios mío. Ha mejorado mucho. Charmeleon, adelante. Acabemos con esto. ¡Lanzo llamas! Madre mía, me he paralizado. Pero al menos nosotros lo hemos quemado. Bien hecho, Charmeleon. Impactrueno, eso no es nada. ¡Lanzo llamas! Bien hecho, Charmeleon. Así se hace. Vamos, espero que al acertar la pregunta las cosas mejoren. Efectivamente. A ver ahora, ¿quién es este Pokémon? Vale, sin duda es un pequeño... Parece un pequeño Tylow. Así que elegiremos la opción de Tylow. Acabemos rápidamente con este Manectric. Rápido. Vale, aguanta Pikachu. Este sí que es tipo eléctrico, este gimnasio. Maquinación. Muy bien, Pikachu. Intenta probar con un rayo. Maldita sea. Esto pinta bastante complicado, ¿eh? Charmeleon, ve con lanzallamas. Vamos, vamos. Resiste el volteo cruel. Y adelante. ¡Echa! Golpe crítico. Así se hace Charmeleon. Batalla ganada. Sus Pokémon son fuertes, pero solo vienen de a uno. Así que se nos complica mucho. Menos de esa forma. Veamos. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Oh, Dios. Este Pokémon. No sé si es un Pansear, un Panseige o un Pampur. No recuerdo el nombre de esos tres, maldita sea. No sé si será un Pansear o un Pampur. Un Panseige lo descarto. Solo hay una forma de comprobarlo. ¡Adelante, Gasly! Acabemos con ese Electraud. Vamos con Bola, Sombra. Madre mía. Machop, tenemos que combatirle de tú a tú. Vamos con Patada Baja. ¡Echa! Bien hecho. Gran golpe, Machop. Vamos ahora con Desquite. Madre mía. Estos Pokémon están muy por encima de los míos en cuanto a nivel. Charmeleon, vamos con Lanzayamas. ¡Resiste esa chispa! ¡Vamos! ¡Echa! Golpe crítico. Charmeleon, eres espectacular. Se nota que estás destinado a ser un dios. Y Pansear es la incorrecta. Maldita sea. Estaba claro que era Pampur. Vale. Uh, estos Pokémon ya no los conozco. Un Butterfree no es y un Bibilon tampoco. Creo que es un Mothim. Así que solo hay una manera de comprobarlo. ¿Eh? No era un Mothim. Pues será un Bibilon porque eso de Butterfree tiene poco, ¿eh? Vale, adelante, Charmeleon. Puedes con ese Plaslel. Vamos con Lanzayamas. Plasmoflete estático no es absolutamente nada. ¡Lanzayamas! Bien hecho, Charmeleon. Estás manteniendo tus críticos muy bien. Espera, a ver si podemos hacer otro. ¡Lanzayamas de nuevo! ¡Crítico! ¡Increíble! Madre mía, Charmeleon está en su Prime de un nivel exagerado y espectáculo. El dios. Ahí está el líder del gimnasio. Creo que solo hay una forma posible de hacerle frente. Tus Pokémon son de un nivel mucho más alto que los míos. Pero mi querido Eduardo me ha dejado algo cuando nos hemos chocado la última vez. La forma de activar a mis Pokémon cuando sea necesario. ¡Adelante, macho! Vale, un emolga. Vale, nos pilla bastante mal. No te preocupes, macho. Intenta un desquite. Vale, golpe aéreo. Estaba claro. Pikachu, adelante. Al ser tipo volador podemos hacer algo contra él. ¡Ve con rayo! Voltio, cambio no es nada. Vamos, aguanta. Con Helioli... No, tipo tierra también. Ah, maldita sea. Pikachu, maquinación. Madre mía. Esto pinta complicado. Ibisur, tenemos que combatirles. Vamos, ve con drenadoras. Resiste el rayo. ¡Y drenadoras! ¡Muy bien, Ibisur! Esa semilla plantada nos va a dar mucha vida. ¡Vamos con látigo cepa! ¡Aguanta! ¡Echa! ¡Bien hecho, Ibisur! Poco a poco recuperas más vida. Vale, ve con un látigo cepa de vuelta. Ibisur, resiste el rayo. ¡Sí, bien hecho! ¡Echa! Heliolisk casi ha caído. Solo hay una forma de ganar esto, Ibisur. Necesitamos la super poción que tenía guardada. ¡Vamos! Así se hace. Heliolisk cayó. Vale, emolga. Emolga es tipo volador. Lo más posible es que me haga un ataque tipo volador. Así que podría sorprenderle con... ¡Guardortel, adelante! Aguanta, aguanta. Vale, Guardortel. Ahora va a ser muy complicado que le puedas hacer frente. Es tipo eléctrico. Prueba primero con protección. A ver de qué es capaz. Voltio cambio, maldita sea. Vale, intenta hacerle un hidropulso antes de que él te golpee o no. Vale, Charmeleon. Tienes que encargarte de esto aquí y ahora. ¡Vamos con lanzallamas! Aguanta el voltio cambio. Magneton. Vale, lanzallamas es muy eficaz. ¡Vamos! Bien hecho. Prácticamente debilitado. Tengo que usar una poción. Charmeleon, toma la poción y por favor resiste el próximo ataque de Magneton. No, no, no ha resistido. Solo hay una forma de ganar este combate, ¿verdad, Ibisur? ¡Adelante con Maxiflora! ¡Conviértete en un dios ya! ¡Tan temprano hay dos! ¡Vamos! Vale, Magneton ha caído. Emolga, vale. Tenemos que hacer otra Maxiflora. ¡Ebisur, tú puedes hacerlo resiste! ¡Eh, Maxiflora, vamos! ¡Ya! Gran golpe, Ibisur. No, no, no. Emolga es muy fuerte. Vale, vamos. Gasly, bola sombra. Tenemos que poder con esto. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Espera. Charmeleon, ¿qué te está pasando? No, no, no. Charmeleon, ¿pero si habías caído en combate? No, no puede ser. No es posible. Char, Char... Charmeleon. ¡Dios! Charizard. Dios, Charizard, ¿lo has vuelto al combate? ¿Cómo lo has hecho? Espera, creo que es el momento. Charizard, ¿podemos con ese? ¡Molga! Charizard, ¡forma! ¡Dios! ¡Giga llamarada! Conseguido. Me da ya vueltío, por fin. La tengo. Charizard, lo que has hecho es increíble. Por fin te has logrado convertir en un dios. Esto, esto es maravilloso. Vale, con esto sí que vamos a poder acabar con toda la corrupción que hay aquí. Adelante, Charizard, salgamos de este gimnasio y pongámonos manos a la obra. Así que así, de esa forma, los siguientes días los dediqué a recorrer con Charizard toda la región de Kalos lo más rápido posible, para que Eduardo estuviera contento y para poder enfrentarnos lo antes posible al entrenador corrupto. Lo cual, por suerte, se acabó traduciendo también en que la mayoría de mis Pokémon, como en al menos los tres iniciales de canto lograran convertirse en Pokémon dioses. La verdad es que en muy poco tiempo han mejorado mucho todos. Charizard, Venus, Urblastoise ya están listos, pero Pikachu, Gasly y Macho se han quedado un poco atrás, maldita sea. Además, ahora llego a un sitio muy extraño. Parece un gimnasio muy fantasmagórico. Aunque pensaba que el otro sería más dedicado a ese tipo, el primero, pero bueno, llegamos a uno algo fantasmagórico. La verdad es que el ritmo ha aumentado bastante, pero no sé si seré capaz de ganar en este gimnasio sin Pikachu, Gasly y Macho para el 100%. Pikachu, sé que tú no evolucionas, pero tienes que desbloquear tu forma, Dios, lo antes posible, ¿sabes? Y Gasly, la verdad es que me vendría muy bien que empezaras a crecer y que empezaras a poder convertirte, ya sabes, en un game... ¿Qué? ¿Qué? ¿Gasly? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin, Gasly! ¡Me has escuchado! ¡Dios, ha llegado el momento! ¡Preparémonos para la gran hazaña, Gasly! ¡Dalo todo! ¡Vamos! ¡Mejor al 100%! ¡Bien, así se hace! Increíble, Haunter, con esto sí que vamos a poder hacer grandes cosas, tú y yo. Puedes volver. Y, Macho, bueno, tú también deberías mejorar, deberías, sabes, entrenar al máximo. Yo, yo lo doy todo por ti, pero la cosa está complicada. Sé que no puedo pedirte que evoluciones, a Gasly le ha salido y sé que a ti no puedo pedirte lo mismo. Pero la verdad es que me harías muy... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! Esto no puede estar pasando, pero ¿en qué momento? ¡Vale, Macho, para adelante, adelante! Tienes que evolucionar, tienes que dar el máximo, tienes que dar el 100%. ¡Vamos! Increíble, increíble. Vale, Macho, ¿me puedes llevar un momento por aquí a ver qué hay? Esto es maravilloso, ¿cómo han crecido todos tanto? Vale, por aquí hay unas casas encantadas un tanto extrañas. Y, oh, Dios mío, la fábrica de Pokéballs justo por aquí. Es un lugar al que creo que mejor no me voy a acercar. Posiblemente esté hasta arriba de corrupción y tengo que darme prisa en ganar el resto de medallas, solo tengo dos. Así que, Charizard, aligeremos. Ha llegado el momento de ganar todas las medallas que nos faltan. Vamos directamente al gimnasio fantasmagórico. Eduardo, estoy listo para empezar esta hazaña. León, está muy bien lo que estás haciendo, pero el tiempo se nos acaba. Tus Pokémon Dioses van a asimilar sus formas rápido y van a crecer de nivel también bastante rápido. Pero necesitamos que ganes ya esta tercera medalla y las cinco al estante. Así que toma, te daré esto. Oh, oh, Dios mío, un mapa. Esto, esto me va a venir genial. Están marcadas exactamente las notas para todos y cada uno de los gimnasios que te faltan. De tal forma que en muy pocos días estos Pokémon Dioses puedan asimilarlo cada uno de los desafíos a las que ofrecen y consigan ya las cinco medallas para así vernos de vuelta en la calle Victoria lo antes posible. Perfecto, Eduardo. Siento estar tan lento en la misión. Es que me ha pillado todo de sorpresa, pero voy a conseguirlo, ¿vale? Cueste lo que cueste, haré esta misión. Así que vamos allá. Oh, vaya, vaya. Uno de estos de azar, ¿verdad? Parece que si voy derecha todo el rato, no sé si es lo correcto. Ahora este de la esquina. Ahora quizá este del fondo. Ahora otra vez este del fondo. Ah, estoy en un lavabo extraño. A ver este. Estoy en este sitio raro. Voy a probar este de la esquina. Otra vez esta entrenadora. Oh, Dios, quiero luchar. Charizard, no dejes ni rastro de ese Clefki, ¿vale? ¡Lanzo llamas! ¡Vale, bien hecho! Grambul, Grambul no es nada. ¡Drago aliento! ¡Ah, no, espera, es tipo Ada, no me acordaba! No te preocupes, Charizard, tenemos un Pokémon que puede con él. Machouk, demuestra tu valía por fin. Como Carantoña... Oh, Dios. Haunter, sus ataques no te afectarán lo más mínimo. ¡Conviértete ya en un fantasma, Dios! ¡Vamos, Maxi Spectro! ¡Acaba con ese Grambul de una vez, bien hecho! Y también con ese Kirlia, Maxi Spectro. Demasiado, demasiado sencillo. ¡Chao, entrenadora! Y, oh, Dios, tú tienes toda la pinta de ser la líder del gimnasio. Por lo visto aquí tiráis más por el tipo psíquico que por el tipo fantasma, ¿no? Pero bueno, ¿qué importa? ¡Os daré la paliza que os merecéis! ¡Vamos, Pikachu! ¿Slurpuff? Ah, no, espera, es tipo Ada del gimnasio, claro. Pikachu, escúchame, yo confío en ti. Sé que eres el Pokémon que más está tardando, pero veo en ti un gran potencial. Tú puedes ser todo lo que te propongas, Pikachu. Yo confío para que te conviertas en un dios. ¡Así que, por favor, Pikachu! ¡Sí, así se hace! ¡Conviértete en un dios y gigatronado! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Pikachu! ¡Aguanta los ataques de ese Slurpuff! ¡Gigatronado de nuevo! ¡Bien hecho! Así se hace, Pikachu. ¿Lo has logrado? Oh, vaya, pensaba que era la líder del gimnasio. Vaya, fallo mío. La líder tiene pinta, ahora sí que sí, de que es esta de aquí. A no ser que pise otra placa. Y sí, efectivamente era esa líder. ¡Espera, señor, que voy a derrotarla! ¡Ahora vengo! Bueno, 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 señorita. Pokémon tipo hada. El único tipo que no me sé de todos, maldita sea. El único por el que flaqueo y no me he convertido en el mejor entrenador Pokémon de la historia. Pero, en fin, creo que no va a haber problema con eso, ¿verdad? ¡Así que adelante, Blastoise! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¿Un McWale? Vale, Blastoise, aguanta. Danza lluvia, necesito que llueva. Bien hecho, bien hecho, Blastoise. Triturar, eso no servirá de nada. ¡Vamos, rompejorazo, Blastoise! ¡Hazte un titán! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Blastoise, bien hecho! ¡Ahora, Machoke, encárgate tú de esto! Con tu tipo lucha, seguramente puedes con su siniestro. Aprovecha la lluvia para que los golpes se deslicen mejor. ¡Ve con Deskite! ¡Vamos! ¡Defensa férrea no lo resistirás! ¡Deskite, Machoke! Madre mía, esto es complicado triturar, vale, Machoke. Tenemos que aguantar, es una batalla de aguantar. Bien hecho, gran Deskite, así se hace. ¡Malicioso, muy bien! ¡Bájale la defensa, así se hace! ¡Machoke, tú también tienes todo el derecho del mundo! ¡A convertirte en un dios! ¡Maxipuño! Muy bien, ahora acaba con ese Silvion. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale todo! ¡Mantente luchando! ¡Brillo mágico! ¡Madre mía! Ha sido fallo mío, Blastoise, no controlo el tipo Hada. Charizard, ¿acabamos con esto rápido? No hace falta ni ser dios, Charizard. ¡Lanza llamas! Además, si nos convertimos en dioses mucho, va a cantar. ¡Lanza llamas de nuevo y ese Silveón mejor que acabe con esto, de una vez por todas! ¡Vamos! ¡Debilitado! ¡Mr. Maime, ta juero, Charizard! ¡Aguanta el combate! ¡Uh, este Mr. Maime es duro de roer! ¡Vale, Haunter, adelante! ¡Puedes comértelo! ¡Le haces counter! ¡Pantalla luz! ¡Ay, ay, ay! ¡Puño sombra, Haunter! ¡Y batalla ganada! Ahora, por favor, mi medalla Hada, muchas, muchas gracias, señorita. ¡Directo al medallero! Y ahora sí que sí, Eduardo, voy a acabar con esta misión. Gracias por el mapa. Me va a venir francamente bien. Voy a conseguir las cinco medallas restantes ahora mismo. Así que prepárate, Kalos, que voy a descorromperte. Los siguientes días estuve luchando en batallas de gimnasio, en diferentes tipos, tratando de conseguir las cinco medallas que me conseguían. La verdad es que fue bastante complicado, pero acabé logrando mi objetivo de tener las cinco restantes. También acabé entrenando al máximo hasta lograr que Haunter y Machoke evolucionaran a Gengar y Machamp y posiblemente y posteriormente se convirtieran en Pokémon dioses. Además de hacer grandes entrenamientos donde todos y cada uno de ellos mejoraba muchísimo su habilidad de dios y nos quedábamos totalmente listos ahora con las ocho medallas para ir a la calle Victoria. Y según el mapa, finalmente aquí estoy, en el camino Victoria. Tengo todas y cada una de estas ocho medallas. Ha costado un duro trabajo. Ha sido realmente complicado, pero ya estoy aquí, listo y dispuesto para cumplir mi misión al 100%. Así que prepárate mundo, que voy a salvarte de la corrupción con mis Pokémon dioses. Vale, 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 aquí estoy, finalmente, de camino a la calle Victoria. Machamp, ya que eres capaz de cargarme, ¿vamos rápidamente tú y yo? Así me gusta, sube las escaleras, demuestra lo mamado que estás. No voy a luchar contra un Yolte, qué tontería. También tú, Venusaur, eres muy rápido, así me gusta. Ahora atravesemos la calle Victoria. Un sitio, sin duda, bastante complejo. Vaya, un Haunter, justo como el que tengo yo. Varios, varios Pokémon, pero no tenemos tiempo para perderlo aquí, ¿verdad, Charizard? Efectivamente, sobrevolemos toda la calle Victoria. Somos capaces de eso y de mucho más. Vale, muy bien, Charizard, así se hace. Vamos directamente para arriba. Ninguno de los Pokémon que hay aquí nos va a amedrentar, ni lo más mínimo. Ha llegado el momento de acabar con esto de una vez por todas. Llegaré a la Liga Pokémon, justo ahí. Y me enfrentaré al entrenador corrupto. Aquí estoy. Vaya, 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 así que esto es ni más ni menos que la Liga Pokémon. Curioso, sin duda. Imagino que tengo que pasar estas pequeñas pruebas para poder llegar. Charizard, los dos sabemos que no estamos para perder el tiempo, ¿verdad? Y efectivamente, así es. Madre mía, o sea que la calle Victoria tiene varias vertientes. Esto no me lo esperaba. Vamos a tener que darlo absolutamente todo para llegar al final de todo esto. Así que chicos, manos a la obra y recorramos todos y cada uno de los rincones. Venga fuera de aquí, de la calle Victoria, lo más rápido posible para estar listos y enfrentarnos al entrenador corrupto y salvar el mundo de los Pokémon y en concreto la región de Calo. Los siguientes días los dediqué a recorrer toda la calle Victoria, tratando de dar las últimas pinceladas a mi estrategia de cara a enfrentarme al entrenador corrupto. La verdad es que me vino bastante bien para entrenar las formas dioses de todos y cada uno de mis Pokémon y, por supuesto, para salvar la vida de toda la gente que estaba en peligro, teniendo la capacidad ahora sí de enfrentarme a Calcuera, ya que sus niveles habían subido mucho. Por fin ha llegado el momento de salir de una vez por todas de aquí. Y aquí estoy finalmente, en la Liga Pokémon. Ha llegado el momento que tanto tiempo he deseado, que tanto tiempo he soñado, por el que tanto tiempo he trabajado. Ahora sí, aquí va a terminar todo para ese entrenador corrupto de dioses, que lo único que ha sabido es poner en peligro este mundo y mirar por sus propios intereses. La corrupción de este mundo ha de acabar y lo ha de hacer de la mejor forma posible, enfrentándonos a él aquí y ahora. Puedo ver rápidamente todo lo que hay en este gimnasio. Parece como un gran gimnasio realmente, pero es el alto mando de la Liga Pokémon. El reto más grande a que cualquier entrenador se ha querido enfrentar en su vida y el cual yo voy a tener el privilegio de desestabilizar por y para siempre. Hoy el mundo de los Pokémon va a ser totalmente salvado por mí. Yo me encargaré de esto. La élite 4 y todo el alto mando ha llegado el momento de demostraros de lo que soy capaz. Empezaré mi camino, derrotándolos a todos y cada uno de ellos, uno a uno, sin dar ni tregua. De tal forma que una vez haya terminado con los 4, pueda enfrentarme al campeón y acabar con esto de una vez por todas. Así que veamos quién es el primer afortunado que prueba el filo de mis Pokémon Dioses. Vaya, 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 cuatro entradas negras, cuatro entradas que no revelan absolutamente nada. Pero bueno, digo yo que habrá que empezar por el principio, ¿no? Entonces vamos allá. Así que finalmente aquí estamos en la Cámara de Fuego para enfrentarnos seguramente al alto mando de tipo fuego. Así que... ¡Oh Dios, oh Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, vale, creo que la batalla va a ser en todo lo alto. ¡Ya! Vaya, vaya, vaya. Así que esto es lo que tenéis preparado el alto mando, ¿verdad? Vengo entrenado, vengo dispuesto a acabar con toda la corruptela que hay en la región de Kalos. Y tú, no vas a ser quien para impedirlo. ¡Adelante Blastoise! Vale, un piroar, puedes con el Blastoise. ¡Ve con Surf directamente! ¡Fuera! ¡Telon Flame! ¡Ay Dios mío! Al ser un dios, puedo acabar con todos vosotros de un solo golpe. ¡Vamos Blastoise! ¡Transformación en Dios! ¡Acabemos con todo esto! ¡Aquilla hora! ¡Chandelure tampoco es nada! ¡Giga, cañonazo! ¡Vamos Blastoise! ¡Torkoul tampoco! ¡Mantente en las tuyas! ¡Aquilla! 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 Lo necesito. Puedo hacer esto sin la ayuda de nadie. Parece que será tipo psíquico. ¡Gengar te apetece convertirte en un dios! ¡Y acabar con esto! ¡Chuck! ¡La Witcher! ¡Oh Dios! ¡Claro no! ¡El flujo de flotar es tipo agua! ¡Vale! ¡Vamos Gengar! ¡Tú puedes! ¡Ve con bola sombra! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Pulso sombrío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Resiste Gengar! ¡Resiste! ¡Es muy eficaz! ¡Ve con canto mortal! ¡Vamos Gengar! ¡Así se hace! ¡Viene! ¡No! 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 ¡Gengar! ¡Gengar ha caído! ¡El alto mando se empieza a complicar! ¡Vale Pikachu! ¡Necesito que lo des todo con tu velocidad! Guardaremos la forma dios para Venusaur y todas las formas dioses a la vez para la batalla final ¡Ve con Rayo! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Ahora acaba con ese Llerados también! ¡Rayo Pikachu! ¡Y por supuesto con ese Barbacle! ¡Rayo de nuevo! ¿Cómo? ¡No! ¡No ha acabado con él! ¡No! ¡Pikachu resiste! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo has paralizado! ¡Así se hace! ¡Ahora Pikachu acaba con el de... ¡Oh no! ¡Te he cruzado! ¡Vale! Venusaur es el momento de que acabemos con esto ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡Mega Venusaur! ¡Dios! ¡Stormi! ¡Stormi no va a hacer nada! ¡Maxi Barrera! ¡Y ahora Venusaur! ¡Remátalo con Gigalianas! ¡Vamos! ¡Acaba con esto! Segundo alto mando derrotado Solo me quedan Venusaur, Charizard, Blastoise y Machamp Tanto Gengar como Pikachu han dado lo suyo Así que ahora llegará el momento de enfrentarnos a Ironworks La Cámara de Acero Por lo visto un entrenador tipo Acero Veamos de lo que es capaz ¡Ascendamos a lo más alto! ¡Y acabemos con esto de una vez por todas! ¡Ya! Así que tipo Acero, ¿eh? ¿Sabes que el tipo lucha puede acabar con el tipo Acero? ¿De muy pocos golpes? ¡Vamos Machamp! ¡Acabemos con esto! ¡Tiro vital a ese Klefki! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Gran golpe! ¿Qué espera? ¿El tipo lucha no era muy eficaz? ¡Maldita sea! ¡Estoy desentrenado! ¡Tiro vital Machamp! ¡Aguanta! 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 ¡Bien hecho! ¡Machamp! ¡Necesitamos tu forma de Dios! ¡Vamos! ¡Chau! Así se hace ¡Resiste Machamp! ¡Resiste! ¡Ve con la giga punición! ¡Resiste el puño bala y chau! ¡Bien hecho! ¡Sensor debilitado! ¡Vamos giga punición de nuevo! ¡Bien hecho! ¡Casi lo tenemos! ¡Casi lo tenemos! ¡No! ¡Maldita sea! ¡La forma de Dios se ha perdido! ¡Puño dinámico Machamp! ¡Bien hecho! ¡Vamos! 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 ¡Oh Dios! ¿Una X-Lash? No sé si... No sé qué tipo es exactamente Quizás sea tipo fantasma en parte Oficiales del principio ¡Charizar Lanzayamas! ¡Y acabemos con esto! ¡Bien hecho! Tercer Alto Mando Derrotado Solo me quedan 3 Pokémon disponibles Esto va a estar realmente complicado la verdad Pero solo hay una forma de comprobarlo ¡Acabemos con el último! ¡Alto Mando de Todos! ¿Tipo Dra... Dra... Dragón? Esto va a estar más complicado de lo que pensaba Pero si guardo a Charizar Dios para este combate De tal forma que luego todos puedan estar en su forma Dios para el combate final Creo que es la única forma de la que puedo conseguirlo Veamos donde llego y... ¡Oh Dios mío! Así que tipo dragón, ¿eh? Empezaremos suave y acabaremos con lo más profundo ¡Adelante Venusur! Vale Dragilage Drenadoras Venusur Necesitamos drenar toda la vida que podamos ¿Lo ha esquivado? ¡Bomba Lodo aguanta Venusur aguanta! ¡Vamos Drenadoras de nuevo! ¡Tenemos que drenarle! ¡Bien hecho! Vale ha calado Bomba Lodo aguanta Venusur ¡Usa las Drenadoras! Ahora síntesis para recuperarte Muy bien Venusur Desde luego los 3 iniciales convertidos en dioses son prácticamente invencibles ¡Ahora Abatidoras Venusur! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho Venusur aguanta 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 aguanta! ¡Dentro de nada estará dormido! ¡Síntesis de nuevo para recuperar vida! ¡Vamos Venusur! ¡Así se hace! ¡Bien, bien, bien resiste! ¡Y ahora remata ya con Giga Drenado! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta Venusur la Bomba Lodo! ¡Madre mía! ¡Qué combate más complicado el tipo dragón! ¡Vamos Venusur! ¡Aguanta esa Bomba Lodo ya casi lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Una última síntesis para recuperar vida! ¡Bien hecho Venusur! ¡La Bomba Lodo no hace nada y ahora va a caer por su propio peso! ¡Giga Drenado y que acabe esto! ¡Una Altaria! ¡Este sí que va a ser complicado! ¡Suelto a las Drenadoras Venusur! ¡Bien hecho Drenadoras puestas! ¡Canto! ¡Vale muy bien Venusur! ¡Bien esquivado! ¡Ahora ve con Giga Drenado! ¡Sé que no es muy eficaz pero no podemos hacer otra cosa! ¡Aguanta! ¡Oh, oh! ¡Venusur se ha dormido! ¡Y Altaria no deja de hacer pulso dragón! ¡Venusur esto va muy mal! ¡Esto va de mal en peor pero las Drenadoras están actuando! ¡Venusur has luchado muy bien! ¡Creo que es momento de enseñarle a este entrenador Pokémon lo que es un verdadero dragón! ¡Aguanta Charizard! ¡Garra a Dragón y acaba con él! ¡Bien hecho! ¿Y ahora cómo? ¡Drew Daigon! ¡Demuéstrale lo que es un Pokémon Dios! ¡A Noiver también! ¡Maxi Draco acaba con esto Charizard Dios! ¡Vamos! Conseguido. El élite del alto mando está totalmente derrotado. Ahora solo queda lo último de todo. Solo queda enfrentarse al campeón. ¡Voy a por ti! Los siguientes días me dispuse a empezar mi camino hacia la sala donde estaba el campeón. campeón de la liga Pokémon el que utilizaba a los dioses corruptos para hacer que el mundo fuera un lugar peor y en concreto la región de Kalos. Y por suerte todos mis Pokémon dominaban a la perfección su forma dios y estaban total y completamente listos para el momento que se venía. Y aquí finalmente estoy listo y dispuesto para hacer el trabajo que una vez se me encomendó. Pienso salvar la región de Kalos. Pienso salvar el mundo de los Pokémon. Y tú, maldito entrenador corrupto, dejarás de utilizarlos para el mal. ¿Entrenador o en... ¿Entrenadora? Estaba esperando, León. Ya estabas tardando más de la cuenta. Y sí, porque el campeón tenía que ser un hombre y la campeona de esta región soy yo. Odio que desenmascararais mi plan. Pero ya no me queda otra. Voy a acabar contigo. Arrebatar esos seis Pokémon dioses que se ven muy jugosos y que ayudarían mucho a corromper esta región. Y a ganar por fin y a darle al mundo de los Pokémon lo que se merece. Ser subyugados y humegados por alguien que tenga la fuerza total de los Pokémon más fuertes del mundo. Incluso por encima de los Pokémon legendarios. Así que prepárate, León. Porque tus diosecitos van a ser míos. Es increíble, ¿no? Cómo una mente corrupta es capaz de pensar lo mejor de lo peor. En fin, solo puedo hacer una cosa. Y es ayudarte a que dejes de pensar esas tonterías. Confío en ti para abrir la batalla y para salvar el mundo de los Pokémon. ¡Pikachu! ¡Vamos, Pikachu! ¡Ve con Rayo! ¿Cómo? ¿Su forma diosa ha sido anulada? ¿Acaso no sabes que con mi pulsera soy capaz de anular a tus dioses? Esta batalla va a ser muy sencilla. Adiós, Pikachu. ¡Eso habrá que verlo! ¡Adelante, Gengar! ¡Dios! ¡Acaba con ese jauluche con Bola Sombra! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo se había anulado la forma de tu Pikachu? ¿Cómo será capaz de conseguir que tu Wenger mantenga su forma de Dios? Porque Pikachu, es cierto que le ha costado. Es de los que más le ha costado. Pero, Gengar, los demás son fuertes y van a luchar por Pikachu. Harán lo que él no ha podido. ¡Bola Sombra, Gengar! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando con Gardevoir? Yo también tenía un truquito bajo la manga. Gardevoir mega evoluciona y acabemos con esto. No, no, aguanta. Aguanta, aguanta. ¡No, no, no, Gengar! ¡No! Vale, voy perdiendo. Ha acabado con dos de mis Pokémon y yo solo con uno de los suyos. Al ser tipo psíquico, menos Urimacham quedan totalmente inutilizados contra Gardevoir. Blastoise, quizás sea un tanque. ¡Blastoise, te elijo a ti! ¡Tú puedes! ¡Ve con triturar y acaba con ese tipo psíquico! ¡Resiste al rayo! ¡Vamos! ¡No, no, Blastoise, Sur, Blastoise! ¡No, no, 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 no! Tus Pokémon dioses van a ser míos. Podemos evitarlo, ¿verdad, Charizard Dios? Vamos a... ¿Qué, qué, qué, Gengar? ¿Cómo has vuelto a la vida? Ah, desde luego un tipo fantasma y encima un dios. ¡Bola sombra! ¡Adiós, Gardevoir! ¿Así que un Aurorus? Vale, rayo confuso, Gengar. Lo tenemos hecho. Bien, bien, que se confunda. Vamos, aguanta, aguanta, ventisca. Uf, eso pinta mal. Vale, Gengar, adelante. Canto mortal. Tienes que hacer que no pueda hacer nada más. Vamos, vamos, vamos. Aguanta, está confundido. Y ahora mal de ojo. Que no pueda escapar. Ese Aurorus tiene su perdición. Bien luchado, Gengar. Tus Pokémon me están sorprendiendo. Son grandes dioses. Se están volviendo incluso la vida. Pero eso será suficiente para vencerme. No te quepa ningún tipo de duda. Charizard Dios. ¡Lanza llamas! ¡Vamos! Aguanta, aguanta ese trueno. Aguántalo, Charizard. Y lanzo llamas de nuevo. ¡Vamos! ¡Aurorus ha caído! Me impresionan tus Pokémon. Pero no podren conmigo, ¿verdad? Eso habrá que verlo. Garra Dragón. Vamos, vamos. Aguanta, Charizard. Agua ludosa. Vale, vamos. Garra Dragón de nuevo, Charizard. Lo estás haciendo muy bien. Sigue, sigue. Mantente, mantente. ¡No, Charizard! Ha caído hasta él. Solo quedan tres Pokémon. Y ahora sí que creo que ya no van a volver. Tic-tac. La batalla se empieza a balancear. Adelante, Blastoise. Eres un dios lo suficientemente fuerte para resolver esto. ¡Vamos! ¡Foco resplandor! Aguanta, aguanta. Ve ahora con triturar. Vamos, vamos. Ya casi lo tienes. Una vez más triturar. ¡Vamos! Ya casi, ya casi es tuyo. No onda certera. ¿Qué? Machamp acaba con esto de una vez por todas. Resiste el pulso, Dragón. Y desarme. ¡Vamos! Bien hecho, Machamp. Ahí está. Tyrantrum. El que yo pensaba que iba a ser su Pokémon tipo dragón por excelencia. Ve con puño dinámico. Hay que jugársela. Vamos, Machamp. ¿Tú puedes? Sí, gran golpe. Ya casi lo tenemos. Aguanta. Sí, Machamp. Así se hace. Gourgeist. No sé qué Pokémon es este. Machamp. Prueba con desarme. No conozco este Pokémon. Buandita, sea como no se conoce a un tipo fantasma y tú me vas a quemar a mí. No lo voy a permitir. Golpe fantasma. Por supuesto que no lo permitiré yo. Adelante, Venusur. Sombravil resiste, Venusur. Acabemos con esto con un gigadrenado. Ya. Lo ha esquivado. Vamos, gigadrenado, Venusur. Ahora sí. No podemos estar a la sombra siempre. Ya. Gran golpe. Vamos, vamos. Lo tenemos gigadrenado por última vez, Venusur. Golpe esta guanta. Golpe esta guanta. Golpe fantasma. Gigadrenado. Ya está. Todos mis Pokémon dioses han ganado esta batalla. No, no. No permitiré que me atreveis. Hasta aquí habéis llegado, maldita sea. Venusur, hazte cargo tú de ella. Llévala ante las autoridades. Eso es lo que tenemos que hacer. No, no, no. Y así es como se hacen las cosas. Lo hemos conseguido. Finalmente. Hemos, hemos, hemos finalizado con éxito la misión. Así es como se hace. Finalmente. Lo, lo, lo hemos hecho. Ha sido increíble. Y aquí estamos para poner fin. Punto y final. El colofón de todo lo que hemos conseguido. Chicos, recuperad vuestra salud lo máximo posible ahora mismo. Habéis sido capaces de todos juntos salvar Kalos. Hemos hecho algo grandioso. Hemos hecho algo épico. Y no es para menos. Tenemos que sentirnos orgullosos de haber salvado el mundo una vez más. Por fin, habiendo conseguido que todos vosotros os convirtierais en dioses. Hemos cumplido el objetivo. Así que por fin, todos y cada uno de vosotros, Pokémon dioses, obtendréis lo que tantos habéis merecido. La libertad por haber conseguido hacer un buen trabajo para mantener la región de Kalos y el mundo de los Pokémon totalmente a salvo. Machamp has sido un grandísimo compañero. Te convertiste en un gran dios y fíjate, eres prácticamente imbatible en combate cuerpo a cuerpo. Sin duda estoy muy orgulloso de ti y sé que te irá genial allá donde vayas. Así que yo, te libero. Adiós, gran amigo. Bueno, Gengar ha sido un grandísimo fantasma. Has logrado hacer cosas que en mi vida hubiera imaginado. Y con esas formas de revivir que tenías en pleno combate, nos has dado la victoria en muchísimas ocasiones. Así que, eres libre. Adiós, mi fantasma favorito. Pikachu, qué decir de ti. Siempre has estado un paso por detrás de los demás, pero no te has rendido. Lo has dado todo para seguir luchando y para seguir siendo un dios. No has dado todo por esta región, Pikachu. Estoy altamente orgulloso de ti. Así que, puedes ir en paz. Y por último, vosotros tres. Blastoise, Venusur y el que ha demostrado ser el más fuerte de todos los dioses, Charizard. Habéis sido el trío de iniciales más legendarios de toda la historia. Charmander, Bulbasaur y Squirtle siempre permanecen en las memorias de todo fan de Pokémon. Y habéis honrado vuestra memoria. Os habéis convertido en grandes dioses. Y habéis evitado la catástrofe mundial con un grandísimo e impecable trabajo. Estoy muy orgulloso de todos y cada uno de vosotros. Ahora podéis ser libres y cubrir la región para que nunca nadie más vuelva a sentir el terror ni la corrupción. Id, amigos, id en paz. Y bueno, con esto ya me quedo yo solo. Supongo que es momento de volver a hablar con Eduardo y contarle todo. Creo que con este dispositivo se podía hacer. Eduardo, Eduardo, ¿me recibes? Sí, León. Ya me he dado cuenta de que has podido acabar con el entrenador corrupto. Estoy muy pero que muy orgulloso de ti. ¿Entrenador? No, es gracioso, Eduardo. Pero no era un entrenador, era una entrenadora. No sabía ni su nombre, pero bueno, Venusur te la ha llevado. Eduardo, no te preocupes. Eh, ah, no, no me la ha llevado a mí, pero no te preocupes. Está en buen record. Tu misión ha sido todo un éxito, León. Habías empezado un poco lento, pero poco a poco has acabado consiguiendo el objetivo inicial que se te fue encomendado. Ah, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que sienta bien haber hecho el trabajo. Me merezco un descanso, ¿no? Sí, por supuesto, León. Vas a tener un merecidísimo descanso. Ahora, por favor, trae a los Pokémon de vuelta al laboratorio en el que te las dimos y ya podrás descansar. Eh, ¿qué Pokémon? Eh, ¿los Pokémon dioses que te dimos para esta misión tan importante que acabas de realizar? Eh, sí, verás, respecto a eso, Eduardo, eh, los he liberado para que protejan la región y, bueno, ya sabes... ¿Qué has hecho? 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 ¿Qué has hecho?